Estas son 5 curiosidades de la banda Megadeth. Número 1. La mascota de Megadeth, Big Rattlehead, fue creada por Dave Mustaine. Número 2. Kerry King, guitarrista de Slayer, tocó como segundo guitarrista en los primeros shows de Megadeth, que fueron el 15, 18 y 19 de febrero de 1984. Número 3. El álbum de System Has Failed, originalmente sería el álbum debut como solista de Dave Mustaine, pero terminó siendo un álbum de Megadeth. Número 4. En los inicios de Megadeth, Mustaine quería que el vocalista de Diamond Head, Zen Harris, fuera el cantante de Megadeth. Número 5. En el año 2002, Mustaine sufrió una lesión anormal, que le causó un severo daño nervioso en su brazo izquierdo. La lesión se produjo al quedarse dormido con el brazo en la parte posterior de una silla, causando una compresión del nervio radial. Se le diagnosticó una neuropatía radial, también conocida como parálisis de la noche de sábado, que lo dejó incapaz de agarrar o incluso cerrar su mano izquierda. El 3 de abril de 2002, Mustaine anunciaba en una conferencia de prensa que Megadeth se disolvía debido a la lesión en su brazo. En los siguientes meses, Mustaine se sometió a una intensa terapia física 5 días a la semana. Lentamente, Mustaine comenzó a tocar nuevamente, pero tuvo que reenseñar a su mano izquierda.